Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. Que no tuvimos respuesta, pero que bueno, esta es un alivio, es decir, más allá de que los comercios no pueden abrir, sí pueden vender. Entonces, bueno, es un pasito más, es decir, siempre priorizando el cuidado de la gente, es decir, la protección, viste, de que no haya contagio, de que el contacto, el distanciamiento, el distanciamiento social es clave. Es decir, por ahí muchos van a decir, la internet está haciendo notas, sin barbijo. Y bueno, los profesionales de la salud de hoy, del hospital, recomiendan el distanciamiento como clave. Y después, sin duda, que alguna protección, según los espacios cerrados, donde se ubique, que eso también es importante para la gente que trabaja, que va a estar adentro de los comercios, armando la paquetería, el empaque, o los que tienen que distribuir el contacto con la gente, el manejo de la plata, del dinero, tienen que ser cuidadosos. Pero, ojalá que sigamos así. Bueno, todavía no ha empezado el invierno, por eso también uno hace estas cosas, es decir, de dar un pasito más o de acercar para que la gente pueda trabajar, porque va a ser largo el invierno. No, digo, bueno, por ahí también quiero hacer una aclaración, lo que decía el intendente, ¿no? El tema de no tener él el barbijo, pero vamos a aclarar que se usan los palitos esos, que estamos como a seis cuadras, así que tenemos la posibilidad de hacer la nota. No, más vale que sí. Digo, Gustavo, esto también tuvo mucho que ver, más allá de que las normativas vienen también del gobierno nacional, pero también lo que hace el centro de comercio, también por ahí pedía, ¿no?, que se diera esta posibilidad. Sí, mira, el centro de comercio, en conjunto con el ADA, la Agencia de Desarrollo, nosotros hemos articulado, donde el Comité de Crisis, el CEA, el Centro de Emergencias, estamos articulando con todas las instituciones. Las demandas son unánimes, es decir, que la gente pide la posibilidad de trabajar, bueno, hay empleados de changa, justo yo estaba reunido acá en una mutual también, con la posibilidad de ver, articular acciones para ver que los que no pueden trabajar, o los comercios que están ajustados y que no han recibido la ayuda nacional de los 10.000 pesos, o los créditos que hay para los monotributistas, ver alguna alternativa si esto continúa. Es decir, hasta hoy, hasta el 26 de abril, creo que medianamente está, como nosotros hemos dado, tanto del comedor que está en el sector sur, y lo que es la ayuda social, lo que se está haciendo con los centros vecinales, es decir, hemos dado casi 1.500 ayudas a distintas personas, a distintas familias. De todo modo, esto es transitorio, es para esta instancia exclusivamente. Si se prorroga después del 26, bueno, articular otras acciones, es decir, eso también hay que agradecer a todos los comercios, a mucha gente que solidariamente ha acompañado desde confeccionar barbicos, hasta la ayuda de mercadería que han caído desde los centros vecinales para compartir con la gente que no tiene trabajo, que no puede trabajar y que en excepción. Y, como siempre, gracias. Gracias, Fernando. Gracias.